Vos pensás que para volver a levantarse tenés que usar todo el cuerpo los pies que se lo aguanten la cabeza que guía todo el movimiento y el torso que resista pero más que nada necesitas el corazón porque de ahí sale la fuerza y aun con eso a veces no alcanza porque a veces además de poner el cuerpo necesitas que te den una mano que te tiren una buena para juntar fuerza y ahí si levantarse, empezar a salir adelante y crecer Santa Fe de Pie un conjunto de medidas y aportes para que la provincia se levante y salga adelante para acompañar a todos los santafesinos y las santafesinas más crecimiento, más trabajo Santa Fe de Pie Buenos días vecinos de San Gerardo aquí estamos en el loteo que acabamos de solterar tras algunos días haciendo todas las obras de infraestructura abriendo calles saneando los lotes de manera que pronto los que han sido beneficiados con un lote puedan comenzar a construir el sueño de tener una vivienda propia pronto vamos a estar construyendo también las losas de la boca calle de calle 25 de mayo y Catamarca dándole culminación a las dos cuadras de pavimento de hormigón elaborado que se realizaron en la calle 25 de mayo de la calle 25 de mayo primera vez de la calle 25 de mayo que se realizaron por la calle 25 de mayo y de la calle 25 de mayo ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Buen miércoles. Acá comenzamos nosotros esta edición de San Genero Noticias, el noticiero de la ciudad. En esta media hora informativa hoy te mostraremos desde el inicio del ciclo lectivo 2021. Estaremos mostrándote lo que fue el comienzo de clases en la escuela primaria 6016 y también en el colegio Mariano Moreno 437. Si ustedes, y lo sé, siguen cada noche en el noticiero. Recuerdan que a mediados de febrero, cuando regresaron los chicos a clases, te mostramos imágenes de cómo se daba el procedimiento del protocolo, tanto de la escuela 281 como la escuela 310. Estamos en esta oportunidad con la escuela 6016, como les marcaba, y también con el colegio Mariano Moreno. Además estaremos con algunas fotos de las dos promociones que tuvieron el último primer día de clases. Esta metodología que se implementó hace algunos años nada más. Nosotros, por ejemplo, en el 2006, cuando arrancamos quinto, no lo hicimos, pero está bárbaro que los chicos se reúnan, que compartan el mayor tiempo que puedan, juntos teniendo en cuenta que los días de clases van a ser muy diferentes y van a tener, al igual que la promoción 2020, un año muy raro y muy particular. Vamos a estar con el microeconomía de Ale Bonalumi, con la información epidemiológica, con imágenes de la vacunación que ha comenzado en adultos mayores también en la ciudad por el día de hoy. Te vamos a hablar un poquito del deporte también, todo en media hora del noticiero, en esta noche, ya prácticamente de otoño, donde vamos a los datos del tiempo. El otoño llegando al invierno porque está fresco, la actual es de 17 grados, cielo parcialmente nublado. Y les mencionaba la información epidemiológica, la placa, no son buenas las noticias para el día de hoy, donde aumenta en uno el número de víctimas fatales debido al COVID o por COVID. Uno ha fallecido más en la ciudad de San Genaro, en nuestra comunidad. El total de nuevos casos al día de hoy, donde sabemos que se realizaron muchos hisopados, donde por fortuna también en su mayoría hubo casos negativos. Hay 8 casos nuevos confirmados, hay 15 activos. El total de casos desde el inicio de la pandemia es 471. Bueno, se mencionaba, ¿no?, cuando iba transitándose el verano, que el marzo la curva podía subir y, bueno, acá se está dando, también se está dando en localidades vecinas. Esperemos que esto pase lo más pronto posible y que se vacune de forma mucho más masiva de lo que se está dando por ahora. Donde tenemos algunas imágenes para mostrarles de la vacunación. Vamos a ver si lo podemos lograr mostrar en esta media hora del noticiero, si las podemos ya envasar para compartir con ustedes. Si no será mañana, tiempo tenemos. La semana estamos transitando nosotros en este mediado de marzo. Dije mañana, mañana no tenemos actividad. Exactamente, mañana no habrá actividad en el canal. Será día inhábil para todo el staff del canal. En un ratito les cuento los motivos. Ahora vamos a una tanda para luego volver con el desarrollo de la información. Si tenés dudas o síntomas, aislate y llamá 0800-555-6549. Estamos para ayudarte. Santa Fe Provincia. Agricultores Federados Argentinos, SSL, brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano. La tecnología nos conecta. La solidaridad nos sube. Banco Crédico Cooperativo. La banca solidaria. Mañana día del trabajador telefónico. No habrá actividad en la cooperativa. Lógicamente tampoco en el canal. Así que bueno, regresaremos con el trabajo nosotros desde el noticiero del viernes por la noche. Y bueno, y también durante ya la jornada completa de viernes con el trabajo en el espacio de administración. También, bueno, los técnicos merecidos el día donde, bueno, siempre uno está full, está al palo. Y en este caso mañana será el día del trabajador telefónico y no tendremos actividad en la cooperativa. Referencias que les contaba. En un ratito estaremos con las imágenes de algunas fotos de los chicos de quinto año, de ambas escuelas que comenzaron este año 2021. Estaremos también haciendo referencia a la economía. Vamos a hablar con Alejandro Bonalumi. En esta semana que nosotros transitábamos, que anoche hablábamos con las autoridades del Hogar Amor y Esperanza, donde nos contaban que ya estaban al pendiente, a la espera de la segunda dosis de la vacuna para que todos los adultos mayores reciban la vacuna en estos momentos de pandemia. También el personal restante que faltaba recibir dicha vacunación. Y la buena noticia de hoy, y que es las imágenes que ya te estamos mostrando, que comenzó en los centros de salud, en el Zanco, en el centro de salud. Doctor Arevalo también. Bueno, la vacunación para los adultos mayores, en su mayoría mayores de 80 años. Bienvenido sea esto. Uno dice abuelos, algunos son abuelos, otros no. Para los adultos mayores, entonces, la vacunación que ha comenzado, las imágenes que compartimos, inundaron también las redes sociales, porque sé que muchos nietos, muchos hijos subieron las fotos de las personas mayores. Muchos sé que son televidentes del noticiero, así que el abrazo grande para todos. Primera dosis de la vacuna. Ojalá esto pase, y como les decía, y como siempre decimos, ojalá haya vacunas para todos. Pero por el momento, la prioridad, como siempre se habló, son los adultos mayores. El beso y el abrazo grande para todos ellos. Y bueno, también las felicitaciones por el gran trabajo que siguen haciendo los integrantes de la salud de nuestra comunidad. Vamos al inicio del ciclo lectivo, a la Escuela 6016, con su directora Viviana Bausa. Sí, hoy fue un día distinto, porque si bien inauguramos el protocolo con séptimo, eran cuatro burbujas. Hoy tenemos a todas las burbujas en la escuela, según el turno, por supuesto. Así que hoy fue el primer gran desafío de ver cómo se llevaba a cabo el protocolo a la entrada. Y como vos lo pudiste ver, se pudo llevar adelante muy bien, correctamente. Con mucho orden, con mucha tranquilidad, los chicos de alguna manera también, ¿no? Uno pudiendo reflejar la alegría de volver a las aulas. Sí, sí, por supuesto. La alegría de volver, el encontrarse. Si bien ellos fuera de la escuela se ven, pero el ámbito de la escuela es especial para encontrarse. Es distinto, es único, es particular. Viviana, ¿cuánto tiempo que pasó? Porque uno saca la cuenta y podemos estar hablando de más de un año que se había paralizado, ¿cierto? Con ese inicio por allí, un poco que fue frustrado, ¿no? Por la aparición de la pandemia, con ese decreto famoso nacional, ese DNU, por el cual, de alguna manera, terminó, ¿no? Con la posibilidad, por lo que fue en todo el 2020, lo que es la educación presencial, si bien es cierto que se generaron a través de modos online o virtuales, clases, trabajos, que la relación docente-alumno nunca se cortó, pero la presencialidad prácticamente es toda la educación. Sí, exactamente. A un año casi del DNU, donde nos fuimos a nuestros hogares con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, bueno, primero hicimos lo que pudimos, después ya tuvimos algunas indicaciones y, bueno, esperamos durante todo el año. La presencialidad no se dio, pero sí se dieron otras vías de comunicación, que primero fue por teléfono, después fue llevarle la tarea a la casa en papel, o cuando venían a buscar la copa de leche, tratar de que nos dejen la tarea y darle la otra. Bueno, todas las formas posibles que estaban a nuestro alcance. Hasta que, bueno, llegó el día de hoy, que volvimos a esta nueva presencialidad, con el 50% de los alumnos por turno, porque como todos saben, en cada sección hay burbujas. Nosotros podemos tener 12 alumnos por burbuja y hay un solo grado que tiene más de 24, digamos, tiene 25, pero estamos haciendo dos burbujas por cada sección. Por lo tanto, organizamos el trabajo en 46 burbujas. 23 una semana, 23 la otra semana, con clases presenciales. Qué importante, ¿no? Porque es la misma esencia de lo que es la educación, lo que es un año, un ciclo normal. Estamos hablando con esa posibilidad, ¿no? El reflejo del docente, los alumnos, los alumnos, el docente y esa simbiosis, siempre que se genera a través de la educación impartida por los docentes y esa educación recibida por los alumnos. Pero en lo personal, me imagino, vos como directora, como titular de este establecimiento, una emoción muy particular, ¿no? Sí, Andrés, tal cual como vos lo decís, yo esperaba este desafío. Y si bien tengo edad, o mejor dicho, antigüedad, como para poder jubilarme, antigüedad, no edad todavía, yo dije, no, 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 yo quiero esperar el desafío de ver cómo vuelven los chicos después de un año sin estar en la escuela. Quiero llevar adelante este desafío, quiero ver qué aprendieron, porque no solamente se aprende lo que el maestro manda desde la escuela, sino se aprenden cosas de la vida que se pueden usar en lo cotidiano, se pueden usar para resolver situaciones. Y bueno, todas las expectativas puestas en el día de hoy, que no empezó hoy, empezó el 18 de febrero cuando nos pusimos a leer y organizar toda la parte organizativa, pedagógica, bueno, y protocolar para este día. Muchas horas, ¿no? Y días, justamente como lo mencionabas, para proyectar, para encarar este desafío nuevamente, para coordinar, ¿no?, cada tema, los docentes también, una predisposición increíble. Sí, realmente que sí, muchas horas, aunque no se ve en nuestras horas, pero son muchas horas en la escuela, en el hogar, organizándonos permanentemente. Y bueno, quiero, lo mismo que dije en el acto de séptimo, que no hubo público, pero estaban los papás de los chicos. Felicitar a los docentes que tuvieron séptimo 2020, porque ellos terminaron el viernes de dar clases. Y paralelamente a eso, y a preparar un acto, se preparaban para el nuevo grupo que tiene este año. Y ya en esta semana están con su nuevo grupo. Es decir, que tuvimos todo a la vez. Se nos juntó todo. Yo, por ejemplo, ayer hice la promoción de todos los alumnos 2020, porque no lo podía hacer antes, porque el ciclo lectivo terminó el día 12. Y ayer nos autorizaron a promocionar. Entonces, se nos junta finalización 2020, inicio 2021. Pero está todo, está todo en marcha. Y ojalá no siga saliendo bien como hasta ahora. Tengo que preguntarte, porque más allá de que la gente pueda ver, a través de las imágenes, los elementos necesarios con los que cuenta este establecimiento, como así seguramente contarán los establecimientos y escuelas, no solamente el departamento, la provincia, pero significa algo muy importante, que es tratar de cumplir con el protocolo necesario, establecido, y que tiene que ver con los elementos de sanitización. Así que nos podrías contar sobre eso también. Bueno, nosotros compramos cuatro totem sanitizantes que están en las distintas entradas con dinero provincial que vino para eso. Lo podíamos utilizar en hacer piletas para que los chicos se laven las manos o comprar algo móvil, como uno quería. Después llegó un dinero para comprar termómetros, que no alcanzó para tres, en nuestro caso, porque tenemos tres entradas. Alcanzó para uno y medio y un poquito. Bueno, pudimos comprar dos. A través del doctor Corba, que está en cooperadora, logramos que un laboratorio, Casasco, nos done uno. Entonces, hoy por hoy tenemos los tres termómetros para las tres entradas. Compramos las máscaras para los docentes. Y cada docente tiene un kit de productos que necesita para la sanitización en el aula. La jornada escolar se divide protocolarmente, digamos, esto es a nivel provincial seguro, no sé las otras provincias, algunas también, entre 90 minutos de clase, 30 minutos de recreo y 90 minutos de clase. En el primer bloque de 90 minutos, le hacemos la sanitización, cuando el alumno entra, tomamos la temperatura. Luego, se ponen alcohol y salen al recreo. Cada uno sale por un lugar distinto y tiene un lugar distinto asignado en el patio. Las burbujas van a permanecer juntas y no se van a juntar. Digamos, en ningún momento se van a cruzar. De vuelta del recreo, se van a lavar las manos con jabón. Ahí vamos a estar todos los docentes para poder ordenar, para fiscalizar, para ordenar. Decidimos que sea en espacios abiertos. Aquí tenemos bebederos, aquí cerquita, y detrás de la cocina que era de la escuela vieja, hay unos grandes piletones. Entonces, es para mirarlos mejor. Porque si entran al baño, se nos iba a hacer muy largo. Durante este tiempo de recreo, se ven tiran las aulas y los asistentes escolares, primero lavan con agua y detergente y luego lavan con jabón. Perdón, y luego lavan con alcohol. Una vez que el alumno se lavó las manos, entra al aula, ahí le damos la ración de copa de leche, que es ración seca, ya con las manos bien higienizadas, con jabón, y termina la jornada a las once y media de la mañana, para séptimo, sexto y quinto. En el caso de cuarto, entra a quince minutos más tarde y se va a quince minutos más tarde, para poder tener una entrada por grupo. Y en el turno tarde es lo mismo, nada más que entran a la una y cuarto, con el mismo protocolo. Excepto primer grado, que va a entrar más tarde, se va a retirar antes y esos horarios los tenemos programados, progresivamente ampliados por seis semanas. Sancor Seguros, una empresa líder con el respaldo de más de 5 millones de asegurados. Forma parte de nuestra familia y accede al programa Beneficia, donde todo lo que aseguras tiene premio. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empieza a disfrutar. En San Genaro, Estudio Lambertucci, teléfono 44-8754, la tranquilidad de estar asegurado. Número de inscripción 36.415, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.com.ar Y nos pegamos directamente con el inicio del ciclo lectivo en el colegio Mariano Moreno con la vicedirectora, la profesora Leticia Moreno. Llegó el día después de dos días de paro que la verdad que nos vinieron bien para organizarnos porque estaba muy complicado la organización de la escuela en general por todos estos nuevos requerimientos como resultado del COVID, obviamente. Así que bueno, arrancamos el turno mañana con los chicos que vienen a la mañana, tercero, cuarto y quinto. Quinto tuvo su UPD, así que bueno, vinieron, estuvieron sacando fotos, bueno, hicieron el video de cierre como todos los años y ahora en el turno tarde, que estuviste tomando imágenes, en este caso primer año solamente, burbuja A, porque bueno, segundo año tiene un ingreso escalonado, va a venir más tarde, se va a ir más tarde, y bueno, siempre tratando de respetar todos los protocolos que nos vienen del Ministerio. Seguro que es así, ¿no? Pero qué situación distinta, ¿no? A comparación de lo que ha sido el año pasado y cuánto que ha pasado también, porque más de un año, retomando, ¿no? El ciclo lectivo en este año 2021, pero cuánta agua pasó debajo del puente, ¿no? Y cómo hay que adaptarse a estas nuevas situaciones. Nosotros el año pasado, la verdad que, bueno, yo tomé la vicedirección en septiembre, en realidad, después de la jubilación de Mari Giglioni, nuestra directora, Germán tomó la dirección, yo la viced, y para nosotros la verdad que fue más que un desafío, en realidad. Pero bueno, llegando a fin de año, pudimos trabajar en la virtualidad, lo pudimos hacer de una manera organizada, coordinada, con clases virtuales, diarias, a través de Zoom. Y la verdad que, bueno, no hay más que agradecer a los profesores por todo el trabajo que se tomaron para organizarlas, para capacitarse fundamentalmente, y a los padres, obviamente, sin los cuales hubiera sido imposible llevar adelante esa mezcante tarea. Arrancamos ahora en la presencialidad y esperamos que esto se mantenga. Es lo que más deseamos. Arrancamos, obviamente, con una carga horaria menor, reducida, pero bueno, con la esperanza de poder ir incrementando esto con el correr de los tiempos. Lo que pasa es que dependemos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud. Así que, bueno, por ahora es un ingreso reducido, estar en la escuela por menos tiempo, y una semana sí, una semana no. La idea es que trabajen en su casa con material que nosotros les brindemos. Pero bueno, tenemos todos muchas esperanzas de poder ir incrementando las horas frente al curso, que, bueno, es lo que todo el mundo está ansiando. Leticia, ves con buenos ojos, me imagino vos, como el resto del personal docente, del modo que se han constituido las burbujas, tomando en cuenta la cantidad de chicos justamente que van a estar expuestos en cada salón. Yo creo que esto es una disposición que viene del Ministerio y confío en que, obviamente, se haya hecho basado en estudios, basado en el consejo de la gente del Ministerio de Salud. Para nosotros está muy bueno porque es trabajar con menos gente, obviamente. Lo único negativo es que los chicos van a estar menos en la escuela. Pero bueno, yo creo que es algo que tenemos que ir aprendiendo, nosotros también como docentes, qué es lo que hacemos durante el aula y qué es lo que le damos para hacer en la casa. Es todo un aprendizaje, es toda una modalidad nueva. Pero estamos todos de acuerdo que antes de hacerlo virtualmente preferimos esta modalidad. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que podamos aumentar la cantidad de horas de los chicos en la escuela, es lo que más ansiamos. Yo creo que pasa por un denominador común que tiene que ver en los establecimientos educativos aquí en la provincia, tomando en cuenta lo que es la educación primaria y la secundaria por allí. En estas nuevas conductas o acciones, que cada caso particular, cada alumno, alumna, con los protocolos a seguir, con las medidas de sanitización, de higiene y todo que van a tener que adoptar día a día justamente para afrontar la educación en esta etapa de pandemia. Es una constante. Es una constante y es responsabilidad individual. Yo creo que llegó el momento donde cada uno tiene que pensar en lo importante que es cuidarme yo para cuidar al resto. Por eso que lo que le recalcamos a los chicos es obviamente el uso del barbijo, por favor, dentro del horario de clases, la distancia, mantener una distancia como estamos manteniendo nosotros, un metro y medio como mínimo, satinización, lavarse las manos, tener el alcohol en la mano continuamente. Si nosotros respetamos esas reglas dentro de la escuela y fuera de la escuela, lo más probable es que podamos seguir con la presencialidad. Es responsabilidad individual. Si estás refriado o no venís a la escuela, si sabés que estuviste en contacto directo o no venís a la escuela, ojalá que todos tomemos conciencia y yo creo que es la única manera que tenemos para poder salir adelante. Más allá de los padres, seguramente deben tener un contacto directo ante la situación no solamente por los hijos, sino también por el grupo de profesores, tiene que cumplir su parte, no solamente desde su casa, sino también en todo lo que pueden inculcar justamente a aprender a esta nueva, podemos decir, normalidad, no sé si llamarla así, en este tiempo que estamos transcurriendo, cuando allí por los medios y algunas opiniones que se empiezan a conocer con, esperando algo que, ojalá que nos avizore, por supuesto, esto que hablan de una nueva ola y todo lo demás, ojalá que sea, no es el anhelo propio y yo creo que de todo el mundo, pero más que nunca prevenidos. Yo creo que lo más importante, te vuelvo a repetir, sin los padres nuestra tarea es un imposible. Necesitamos el apoyo de ellos, de hecho, el año pasado los papás de Mariano Moreno han superado con creces las expectativas que hemos tenido, la verdad que estamos súper agradecidos, Germán, yo, por todo el apoyo que siempre nos dan, y bueno, hoy mismo los chicos han venido todos con su barbijo, con su uniforme, yo creo que estamos haciendo las cosas bien, pero no hay que bajar los brazos, justamente por lo que vos decís, el verano pasó bastante tranquilo, pero bueno, ahora se viene el momento donde todos nos encontramos en la escuela, donde todos tenemos que estar bastantes horas adentro, encerrados, entonces, bueno, tenemos que no bajar los brazos y no bajar la guardia, creo que es lo más importante. Bien, finalmente, como para cerrar, lo que es esta notita para San Genaro Noticias, un poco una reflexión, una opinión en lo personal, la emoción seguramente, un montón de sentimientos, en tu caso, al encontrarte nuevamente con el inicio de un nuevo ciclo lectivo. Con todas las expectativas, o sea, con muchas expectativas de hacer las cosas lo mejor posible para que esto se sostenga en el tiempo. Yo realmente creo que todos tenemos esa idea fija, o sea, empecemos, empezamos, estamos acá y que esto dure, realmente es lo que queremos. Así que, bueno, por eso te vuelvo a repetir, la ayuda de todos, entre todos y bueno, y a seguir adelante. Gracias, Leticia, por estos minutos. Un placer, muchas gracias y saludo a toda la gente de la comunidad de Mariano Moreno. Muchas gracias. Asociación de Cooperativas Argentinas. Productores trabajando para productores. Más de 140 cooperativas asociadas. Más de 50.000 productores. Comercialización de productos agrícolas. Comercio exterior. Insumos agropecuarios. Asociación de Cooperativas Argentinas. Más de 95 años brindando al productor agropecuario argentino todos los servicios y productos de una empresa 100% argentina. Desde la empresa General Güemes seguimos trabajando para usted. Visite nuestro punto de venta de pasajes y encomiendas en la nueva terminal de ómnibus de San Genaro. Para una mejor atención, sacar los pasajes anticipadamente. Es el Consejo de Empresa General Güemes. Saludamos a Alejandro Bonalumi ya en esta noche. Ale, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos y para todos aquellos que buscan tratar de informarse de la mejor manera posible en este contexto de dinámica económica que vivimos día a día. Porque hoy nos encontramos muy temprano con el boletín oficial y esta decisión de la Secretaría de Comercio de pedir mucha información, mucha, a 500 empresas. Va a haber 500 más en un tiempo que le van a tener que pasar precios, costos, gastos en marketing, en publicidad, análisis puntuales de la empresa, stock. La verdad que yo no estoy muy de acuerdo con este tipo de políticas porque si yo soy privado produzco y hago lo que quiero. Después si me va mal, me va mal por el mercado porque hago las cosas realmente mal. Y si esta es la idea para bajar la inflación y reactivar la economía no creo que sea el camino. El Estado es clave, el Estado es clave en controlar, en poner regla de juego, en ser árbitro, en evitar abusos, en hacer cumplir las leyes, reglamentaciones, pero no sé si es este extremo. Ningún otro país de los que conozco toma este tipo de medidas. Por eso me causa un poquito de sensación extraña por lo menos. Después conocimos los precios mayoristas que aumentaron un 6,1%. Es muy alto, le pone un piso a la inflación de marzo. A ver, inflación de marzo con precios mayoristas más del 6%. Combustibles 7% promedio. Gastos de educación que no tuvieron aumentos significativos en febrero pero sí en marzo. Me parece que vamos a tener un mes complicado. Ojalá, como dice el Ministro, comienza una tendencia bajista en la inflación, pero marzo no creo que sea. Al mes justamente donde tengamos la buena nueva en cuanto al costo de vida. Y me preocupa muchísimo. También me llegó un informe de CRA. Por el aumento del gasoil, el campo pagará 9.000 millones de pesos más en impuestos. Recuerde que el 47% de lo que usted paga de combustible son impuestos. Y la presión tributaria es muy alta en todo este espectro energético que tenemos. Así que es una absorción de pesos a un sector que necesita producir, desarrollarse y generar actividad y dólares. Y por último, este es un proyecto, habrá que ver si avanza, si es sancionado, de senadores y diputados que en conjunto propusieron que se exima del pago del impuesto a los combustibles a personas con discapacidad. Presentando el certificado correspondiente, el padre, madre, tutor o curador podrán tener un beneficio si esto sale, donde el impuesto a la transferencia de combustible no se le cobraría y es el impuesto de mayor incidencia en los combustibles. ¿Saldrá? ¿Se aprobará? Bueno, veremos pronto si tenemos esta buena nueva para un segmento que lo necesita. Insisto, el colectivo de personas incluidas en condición con discapacidad podrían tener una pequeña buena noticia y ojalá esto sea razonado, sea pensado y lógicamente aprobado en el Congreso de la Nación. Chau, que sigan muy bien, gracias y hasta la próxima. Abrazo grande, Ale, el tiempo para mañana parcialmente nublado, mínima 14, máxima de 24. La pizarra de los cereales, maíz 18.185, la soja 30.370, mañana sin actividad en la cooperativa y el canal. Nos reencontramos el viernes en la continuidad de Andrés con Periodismo en Acción. Buenas noches. Gracias. 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 ¡Gracias!